Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. El Partido Popular propone la regulación de los lobbies en un corta y pega de lo que no ha funcionado en Europa. Hoy el PP presenta poco menos que un esperpento al registro de lobbies de Bruselas, obsoleto e ineficaz, que está en proceso de ser modificado y ampliado precisamente por haber sido considerado estéril en la práctica. Nosotras siempre estaremos a favor de medidas que combatan la corrupción, que estén en línea con mejorar los mecanismos de control democrático y que pongan freno a las puertas giratorias, pero no proponiendo una regulación de los lobbies hueca para que nada cambie, para continuar institucionalizando prácticas opacas. Desde nuestro grupo entendemos que es fundamental para un sistema democrático que las instituciones interactúen y discutan con los distintos actores sociales y económicos sobre iniciativas que puedan afectarles directa o indirectamente. Queremos una interacción como una actividad legítima e indispensable para ahondar en el proceso democrático. Es fundamental que la pluralidad de la sociedad quede reflejada en las leyes y propuestas de esta Cámara. Por eso entendemos que el objetivo fundamental de la regulación de los lobbies es la de asegurar la transparencia del impacto de los grupos de interés en los procesos de toma de decisión política, así como poder visibilizar la influencia de estos sobre el ejecutivo y el legislativo. Estamos a favor del realizar un registro de lobbies que sea capaz de aportar en medidas de transparencia, de acceso a la información y que asegure un lugar de representación para todos los actores sociales en el proceso de toma de decisiones en iguales condiciones. Pero queremos una propuesta seria, inteligente, innovadora y eficaz. No nos vale cualquier propuesta porque no todo vale, señorías. Lejos de lo que se propone con esta reforma, necesitamos asegurar la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, de los que por falta de medios u organización acaban siendo los más perjudicados por los efectos prácticos de las leyes en las que no se les ha tomado en cuenta. Esta propuesta, señorías, no recoge garantías para evitarlo. Necesitamos medidas reales que aseguren la participación, la transparencia y la integridad real en el proceso de toma de decisiones políticas. Pero también necesitamos que se hable de acceso público a la información, de un mecanismo de sanción de incumplimiento de los parámetros de transparencia y de órganos independientes con capacidad de intervención en casos de corrupción o manipulación, cosas que están ausentes con esta escueta e insuficiente reforma del Partido Popular. La voz de la ciudadanía debe tener un lugar fundamental en la toma de decisiones políticas y no ser diluida en un registro poco integrador, vacío de contenido y de control como el que propone. Se han olvidado de articular un mecanismo que sea capaz de controlar la acción de los propios diputados y diputadas, que sea aplicable también al Ejecutivo, ¿por qué no?, y a los trabajadores de esta Cámara. Esta reforma pretende que nos creamos que fuera de esta Cámara no se hace lobby, que el lobby se hace únicamente cara a cara, que los informes e información que circulan entre lobbyistas y legisladores solo cuentan si están impresos en papel y entregados durante una reunión. Basta ver la actualidad política de los últimos años para comprender la omnipresencia de la trama de intereses, de este bloque de poder construido desde la transición para ver que fuera de esta Cámara los intereses de esas élites económicas han usado y siguen usando de su influencia política y de su notable impunidad precisamente gracias a esa influencia extraparlamentaria. Nos parece cuanto menos frívolo que se pretenda regular la actividad de los grupos de influencia con un registro de nombres y un código de conducta no vinculante que hace un llamamiento a la ética pero que no pretende controlar ni sancionar a quien no lo cumple. Creemos, señorías, que es fundamental que esta reforma abarque cuestiones que aquí quedan en el cajón del olvido, como por ejemplo la responsabilidad de los diputados y las diputadas de mantener parámetros de transparencia de sus agendas en sus reuniones, saber de dónde provienen los informes que utilizan para la legislación. Si bien aplaudimos un rejusto público obligatorio, no se tiene en cuenta en ningún momento la regulación del lobby indirecto. Todos sabemos que olvidarse la definición del lobby indirecto tiene serias implicaciones en términos de calidad democrática. El lobby no solo consiste en contactos cara a cara, sino en el trabajo indirecto para influenciar sobre la imagen que tienen los legisladores sobre determinados temas, por medios de la producción de informes de investigación con fines exclusivamente de influencia política, campañas a través de medios de comunicación, eventos. Todo esto es también lobby y, por tanto, debe ser regulado. En primer lugar, el problema de esta propuesta es que la definición de lobby, que literalmente expongo es que se considera por grupo de interés aquella persona física o jurídica que lleva a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros. El problema de esta definición es lo que no está. ¿Entidades que no tengan miembros como tal son lobbyistas? Según esta definición, no están grandes empresas que realizan lobby, en-house, empresas de comunicación, consultoras, despachos de abogados, que dedican gran parte de su tiempo y recursos a actividades de influencia política. Y más aún, ¿qué significa de manera organizada? ¿Profesional? Si es así, los lobbyistas sin relación laboral, clara o remuneración directa quedan también fuera. Olvidar la inclusión de intermediarios y asesores de lobby, quienes indican con quién reunirse, cómo redactar enmiendas o cuáles son los mejores argumentos y técnicas de influencia, es olvidarse de regular el verdadero núcleo de lo que realmente hace un lobby. Esto quiere decir que, bajo esta definición, solo se agruparían asociaciones sectoriales que trabajan conjuntamente para alcanzar un mismo objetivo, o sea, organizaciones de pequeñas y medianas empresas y organizaciones no gubernamentales. Es decir, en la mayoría de los casos, aquellos a los que duras penas consiguen defender sus intereses o al menos que se oiga su voz. Y, sin embargo, se deja fuera del registro precisamente a los bufetes de abogados, las agencias de comunicación y a las grandes empresas especializadas en lobby que trabajan para sus clientes, asociados o empresas. Creo que en este punto todos somos conscientes de la inmensa importancia que tiene el lenguaje y la terminología en la redacción legislativa. El segundo problema, que está en el mismo Código de Conducta, si bien celebramos que se proponga un Código de Conducta tal y como está planteado, no tiene carácter vinculante para el legislador ni para el lobbysta. Por tanto, el único sentido que tiene es simbólico. Creemos que un Código de Conducta debe traspasar la voluntariedad de su cumplimiento si no queremos estar otra vez en el ámbito de la política cosmética que tanto gusta al tripartito. ¿De qué no se habla en esta reforma? No se establece un órgano independiente capaz de controlar de manera neutral las acciones que quieran legislar. No se habla en profundidad de temas de transparencia, como puede ser la publicación de las agendas de los diputados y diputadas. No hay un control ni se proponen sanciones sobre la acción irregular de los diputados y diputadas ni a su personal adscrito. No se proponen medidas reales contra las puertas giratorias. No se propone dar acceso público a los documentos que se manejan entre los grupos de presión y los diputados y diputadas. No se habla del tipo de información que se intercambia. No se facilita información sobre los presupuestos que se manejan para realizar lobby. No se regula el lobby indirecto. No se propone un control de dónde vienen los informes que se utilizan ni quién está detrás de ellos. Señorías, escuchar a los lobbies profesionales para una regulación para ellos mismos está muy bien, pero es más importante escuchar a todos los actores y garantizar la pluralidad de opiniones y posturas. No se puede trasladar su mensaje tal y como los grandes lobbies lo plantean, porque esto no estaría cómplices del recorte de derechos y del alejamiento social de las decisiones políticas que propone esta medida. Por supuesto que es importante que los lobbyistas tengan cierta seguridad jurídica. Sin embargo, no es posible que la regulación del lobby se base en la bandera de lo que no ha funcionado, que se transponga la ineficacia en este ámbito de manera frívola, cambiando algo para que nada cambie. Acabo ya. Esta propuesta no protege la pluralidad y la libertad en la toma de decisiones políticas. La transparencia no puede ni debe pactarse en contra de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Esta propuesta está teñida del color de los grandes lobbies, los que trabajan al servicio de las grandes corporaciones, ajeno, alejando a la ciudadanía de la política, abriendo puertas giratorias a los representantes públicos. Esta propuesta mantiene fuera del alcance del control público a los intereses de las élites económicas, a las influencias del poder sobre el sistema democrático. Este tipo de medidas son las que nos llevan hacia el desgaste de los derechos sociales, los que alejan a la gente de los ámbitos de decisión política. Esta regulación debe servir por contra en una palanca para empezar a levantar el velo sobre la opacidad heredada del bipartidismo, como un ejemplo democrático de inclusión de la sociedad en la vida política. Y no para dejarla otra vez en manos de las grandes corporaciones y lobistas, que son sin duda los autores de trascienda de esta proposición de reforma. Aceptar esta reforma tal y como está redactada sería dar otros pasos atrás en la conquista de los derechos de participación y transparencia. Sería continuar deteriorando la democracia y ya llevamos demasiados pasos atrás. No compartimos la ambigüedad ni la falta de profundidad que se propone. Por lealtad a la representación que nos han dado, por respeto a tantas personas anánimas perjudicadas, por seguir denunciando las maniobras de los que no se presentan a las elecciones y actúan desde la trascienda política a través de estos lobbies transnacionales, a los que imponen precariedad a cambio de pelotazos, a los que enriquecen cada vez más con el empobrecimiento de la ciudadanía vaciando de contenido nuestras democracias. No podemos votar sí a una nueva maniobra de la trama para oscurecer los verdaderos espacios de poder. Cambiar algo para que nada cambie. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. 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 Gracias.